Muy buenas gente de YouTube, nos encontramos en la segunda parte de esta serie tutorial como hacer un pack de texturas para Minecraft. Y bueno, hace un mes ya que subí la primera parte, no pensé que tardaría tanto pero pues no tenía tiempo para continuar, trataré de continuar una parte por semana. Si no has visto la parte 1 es muy importante que vayas a ese vídeo, ya que ahí explico los programas que necesitamos descargar, como y de donde extraer las carpetas, etc. En esta segunda parte veremos como hacer las armaduras y las camas ya que algunos me preguntaban como es que ponía imágenes, sin más dilación, comencemos. Como ya sabrán, abriremos el programa paint.net, nos iremos a archivo, y aquí buscaremos en el escritorio la carpeta de nuestro pack de texturas, después nos iremos a assets, minecraft, textures, models y armor, en esta carpeta tendremos todas las armaduras disponibles del juego, en mi caso editaré las de diamante y oro, pero como ven están divididas en dos archivos, diamond layer 1 y diamond layer 2, así que tendremos que seleccionar en total estos cuatro, si ustedes quieren editar por ejemplo el de netherita, pues seleccionan el de netherita 1 y netherita 2. Acercamos con control más o con la lupa que tenemos abajo a la derecha para poder ver más de cerca estas armaduras, como les enseñé en la parte 1, existen dos formas de colorear estos archivos, una es con el lápiz y buscando el color que queremos justo como lo estoy haciendo con esta armadura de oro, la otra manera es yéndonos a ajustes, matiz y saturación y comenzar a mover estas tres líneas, la primera de color, la segunda de saturación y la tercera es de iluminación. Sin embargo ya que abusé con el clickbait de la miniatura, les enseñaré a como colocar imágenes en sus armaduras, y en general esto sirve para cualquier otro bloque o ítem, para esto utilizaré unas imágenes que tengo descargadas de un equipo de fútbol, ya que es lo primero que se me ocurrió, pero ustedes pueden hacerlo buscando imágenes de cualquier traje que deseen, eso si, es importante que sea una imagen de la parte de adelante y una imagen de la parte de atrás. Comenzaré con la parte de adelante de la camisa, usamos la herramienta seleccionar, y trataremos de agarrar una forma rectangular que quede bien para la armadura, una vez seleccionado lo copiamos y nos vamos a la parte donde está la armadura, aquí no podemos simplemente pegar la imagen, ya que como ven queda gigantesca al lado de nuestra armadura, así que tenemos que cambiar primero el tamaño de nuestra armadura, para esto nos vamos a imagen y cambiar el tamaño, como ven está en 64 por 32 píxeles, entre más píxeles aumentemos, mejor se verá nuestra imagen, pero más pesado será nuestro pack de texturas, en pantalla les dejaré las posibles medidas que pueden ocupar, lo más recomendable para mi es, que lo hagan de 256 por 128 o de 512 por 256, pero como les repito, eso depende de la relación entre calidad y peso que ustedes le quieren dar. Bueno, una vez que ya tenemos la armadura grande nos encontramos con un error de novato que cometí, y es que al agrandar la imagen se pierde el detalle, y se nos dificulta ver dónde empieza cada parte de la armadura, para esto regresaremos el tamaño de la armadura a su tamaño normal, y colorearemos cada parte con un color distinto, así al agrandarlo nuevamente será más fácil identificar dónde va cada parte. Una vez ya tenemos coloreado por secciones, podemos volver a agrandar la armadura, recuerden hacerlo con las medidas que les mostré hace un momento, si cambian aunque sea por un poco esas medidas, puede crearles un error al momento de pasarlo al juego. Ahora volvemos a la imagen que queremos copiar y la pegamos en nuestra armadura. Si la imagen es muy grande les saltará a este cuadro, le tienen que dar a mantener el tamaño del lienzo. Una vez pegada es probable que la imagen siga siendo más grande que la armadura, sin embargo no hay ningún problema, tomamos la imagen de alguna esquina y la vamos haciendo más pequeña poco a poco hasta que llegue al tamaño que les estoy mostrando, y bueno, aquí detendré un poco el vídeo para explicarles qué significa cada parte, ya que como lo habrán notado no es nada parecido al modelo 3D de Minecraft. Las partes de arriba a la izquierda son el casco, la parte rosa es el frente, la parte verde es la parte de atrás, las dos partes que tienen la misma forma son los costados, y la parte de arriba, pues es la parte de arriba del casco. Las cuatro partes de abajo a la izquierda son las piernas y pies, aunque todo está coloreado del mismo color, recordemos que en Minecraft no hay como tal una extremidad de pies, sino que más bien es como si la pierna y los pies fueran una sola pieza, aunque estas cuatro partes son solo de una pierna, realmente el cambio será para ambas piernas, de izquierda a derecha, la primera parte es el costado derecho, segundo tenemos la parte de enfrente, tercero es el costado izquierdo y por último la parte de atrás de la pierna. El pequeño cuadro que está aquí solo, es la suela de los pies. Continuando con estas cuatro piezas del cuerpo, es la misma situación que con las piernas, la primera parte es el costado derecho, la segunda es el frente, tercera el costado izquierdo y la cuarta es la parte de la espalda. Por último tenemos las mangas de la armadura, en el mismo orden que las piernas y cuerpo, costado derecho, frente, costado izquierdo, atrás y esta pequeña pieza verde es la parte de arriba por decirlo así es el hombro. Esto que les acabo de decir es para que comprendan cómo funciona el modelo 2D de las armaduras, una vez aclarado, continuemos con el vídeo. Ahora que tenemos la parte de adelante del cuerpo, iremos con la imagen de la parte de atrás, usamos la herramienta seleccionar, copiamos y pegamos la imagen, otra vez es más grande así que la tomamos de una esquina y vamos reduciendo su tamaño, recuerden que si se ve algo borrosa es porque lo hicimos en 256 x 128 pixeles, de cualquier forma al momento de pasarla a Minecraft se verá mejor que aquí. En esta parte adelantaré el vídeo, ya que me tomé algo de tiempo en editar los costados del cuerpo, el short, las mangas, etc. Así que volveré en unos segundos. Y bueno así es como finalmente me quedó la armadura de diamante, lo hice lo más rápido que pude pero espero a ustedes les salga mejor, una vez tenemos editado todo el archivo DiamondLayer 1, pasaremos a DiamondLayer 2, en este les sugiero no hagan modificaciones, si acaso cambien el color y ya, digamos que esta parte es como la parte interna de los cubos, como si fuera la parte interna de una caja, así que no tiene mucho caso que la editen, de cualquier modo la única forma de que se vea es que estén muy pegados a otro jugador y ocurra este bug donde pueden verse por dentro xd. Ahora simplemente le damos en guardar todo y aceptar, las imágenes que usaron para hacer sus trajes no es necesario que las guarden, esas pueden borrarlas. Con esto finalizado ya tendríamos nuestras armaduras editadas, sin embargo las imágenes de las armaduras como ítem seguirán siendo las que trae por defecto el minecraft, esto no es necesario que lo cambien, pero si quieren hacerlo les enseñaré rápidamente como hacerlo. Primero nos iremos a archivo, entramos a la carpeta de nuestro texture pack, assets, minecraft, textures, items y aquí dentro escribiremos la palabra diamond, en caso de que hayan editado una armadura de otro material, pues escribirán el nombre de ese material en inglés. Una vez estén aquí, abrirán las cuatro partes que conforman la armadura. Ahora tienen que descargar cuatro imágenes parecidas a la armadura que hicieron, una para el casco, otra para la pechera, pantalones y botas, es muy importante que estas imágenes tengan un fondo blanco para que sea más fácil editarlas, nos iremos a la página pixel leeré, como siempre el link directo y sin publicidad se los dejaré en la descripción. Una vez en esta página abriremos imagen por imagen y las editaremos de la siguiente forma. Como pueden ver a nuestra izquierda tenemos una barra de herramientas, seleccionaremos las tijeras, y dentro de aquí elegiremos la varita mágica, lo único que tenemos que hacer es dar clic en el fondo blanco y automáticamente se borrará. Ahora que ya no tiene fondo le daremos al botón de abajo que dice guardar y luego descargar, este procedimiento lo realizaremos con las cuatro imágenes descargadas. En esta parte quise detenerme un poco ya que, como ven el fondo de estos tenis a pesar de que es blanco, también la suela es blanca por lo que al hacer el procedimiento con la varita mágica se nos borra parte de la suela. Para esto tenemos otras herramientas, la primera que usaré se encuentra en las tijeras y seleccionamos recorte de lazo, esto sirve para que nosotros hagamos con el mouse una forma que queremos recortar, como ven es un poco más lento pero de igual forma funciona. Otra herramienta que podemos usar en estos casos se encuentra en el pincel de abajo, dentro de este menú tenemos un borrador con el cual podemos seleccionar más cuidadosamente las partes que queremos eliminar, esta es la importancia de que el fondo de las imágenes sea blanco. Para finalizar con las armaduras, entraremos de nuevo a paint.net, y tenemos que abrir las cuatro nuevas imágenes que editamos. Una vez ya tenemos las cuatro partes de la armadura y las cuatro imágenes, tenemos que cambiar el tamaño de la armadura, como ya les mencioné anteriormente en este vídeo, entre más píxeles tenga nuestra imagen tendrá mayor calidad pero el pack de texturas terminará siendo más pesado, como estas son imágenes de 16 x 16 píxeles, las medidas que pueden utilizarse las estaré dejando en pantalla, lo que yo más recomiendo es que lo hagan de 256 x 256 o 512 x 512 píxeles, así que las ocho imágenes las cambiaremos a este tamaño. Ahora simplemente seleccionaremos las imágenes, las copiamos y las pegamos encima de donde corresponden, si algunas imágenes les quedan un poco raro recuerden que pueden ajustarlas para que les quede mejor. Cuando ya tengamos las cuatro partes de la armadura sustituida con las imágenes que descargamos, podemos borrar las imágenes originales y quedarnos únicamente con las otras cuatro donde se encontraban antes las armaduras, aquí es muy importante que se fijen de que las imágenes que están borrando son las que descargamos de la página pixlr y no las que acabamos de editar en el programa paint.net. Por último damos en guardar todo y aceptar. Ahora vamos con el último paso, si bien recuerdan en la parte 1 les expliqué cómo sacar la carpeta resourcepad, sin embargo algunas personas me escribieron en los comentarios que no les funcionaba, así que les mostraré otra forma de hacerlo. Escribimos %apperata% y abrimos la carpeta, nos vamos a .minecraft, y a la carpeta que tenemos aquí de nombre resourcepacks, le damos clic derecho y enviar al escritorio, crear acceso directo, de cualquier modo en la anterior parte les enseñé a cómo mover la carpeta resourcepad, y en esta ocasión les enseñé a crear un acceso directo de esa carpeta, cualquiera de los dos métodos debería funcionarles. Solo recuerden en cuál van a estar trabajando, si en la carpeta original o en el acceso directo. Bueno, ahora copiamos la carpeta de nuestro pack de texturas, y abrimos la carpeta resourcepacks que recién sacamos, aquí como pueden ver está nuestra anterior versión donde solo editamos las herramientas, así que la eliminamos y pegamos la carpeta de nuestro pack de texturas recién editado. No se preocupen que no se borrarán las herramientas que habíamos editado anteriormente. Por último abrimos nuestro launcher pirata favorito de minecraft, o si lo tienen comprado también funciona, y una vez aquí dentro nos vamos a opciones, packs de recursos y aquí tenemos nuestro texture pack, simplemente lo activamos y entramos rápidamente a cualquier mundo nuevo que ya tengamos creado. Y como pueden ver aquí tengo mi armadura de diamante editada, y nuestras herramientas se quedaron intactas, sé que al inicio dije que en esta parte veríamos las camas pero el vídeo ya está llegando a los 10 minutos y no quiero hacer vídeos tan largos, así que eso lo dejaré para después. Un detalle importante que quiero que vean es, que en la armadura salen algunos bordes de colores, esto es porque al momento de editarlo hice bastante rápido y no borré bien algunas partes, así que háganlo con calma y vayan revisando que no se estén saliendo de las proporciones indicadas, y bueno, entraré al inventario para que vean como quedaron las imágenes de los ítems. Como ven nos quedaron bastante bien, con esto difícilmente tendrán algún problema a la hora de editarlo. Y bueno, con esto finalizamos el vídeo, si les está gustando esta serie tutorial me ayudarían mucho dándole like y compartiéndolo, también pueden dejarme en los comentarios ideas o sugerencias sobre esta serie tutorial, así como dudas o alguna pregunta que tengan. Muchas gracias por quedarse hasta el final y con esto me despido, adiós bye. Gracias. 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 Gracias.